Oye Siri, este, oye Siri, este, ¿tú conoces a los catrachos, Siri? A huevo que sí los conozco. A la verde, si los conoces, Siri, oye Siri, este, ¿cómo son los catrachos? Son unos putos borrachos, araganes, putos, infieles, mantenidos, huevones, que no les gusta trabajar, son alérgicos al trabajo porque siempre están cansados, creo que hasta nacieron cansados los putos, inservibles, buenos pa' nada. Gente, quise compartir este comentario porque he estado recibiendo muchos comentarios de esta persona que se hace llamar Javier Arevalo, que dice que no sé qué tanto, fíjense lo que dice, dice la cagó el gallo, como dicen, porque tú la cagaste, porque en vez de recibir más seguidores vas a perder más. Este, Javier, ya sabes que toda la gente, incluso, la gente de Honduras, los catrachos, los seguidores fieles de Honduras saben que es puro coterror y puro show, el contenido de la Siri es puro coterror, no se la tienen que tomar tan a personal, el puro show, es Siri la que sabe todo lo que no se le inventa, es puro coterror, arriba Honduras, arriba ese país chingón de Honduras, de gente que trabajaron mil de riata, verga remangada, que no se raja. Y gente, gente, por favor, no se lo tomen a muy personal, es puro show.